El día de hoy, revivir en Fortnite vs revivir en Garden Warfare 2 Pero primero una encuesta, mucha gente me ha dicho que a veces mis comparativas son un poco cortas, que las hago demasiado rápido Las hago así de rápido porque agregarle más tiempo al video y editarlo me puede costar 2 o 3 horas más por cada minuto que le agrego al video Así que por eso trato de dejarlas también cortas, esto me ha llevado a pensar que sería una buena idea subir 2 o 3 videos pequeños y sencillos Tomen como ejemplo este video, videos que no son muy largos o que si son un poco más largos no están muy editados Pero que trataré que sean interesantes, sobre todo sus recomendaciones Ustedes siempre me dejan muchas recomendaciones muy buenas y no termino haciéndolas Así que quiero cambiar eso, quiero darme el tiempo de hacer esos videos aunque sean más sencillos Y adicionalmente tendrían un video más largo y mejor preparado a la semana La pregunta es ¿Quieren que suba más videos, pero pequeños y sencillos? Voten en la encuesta que les dejo aquí en la esquina, sí o no Okidoki comencemos Para empezar, en ninguno de los dos juegos mueres de verdad cuando te disparan En ambos te derriban y ahí es cuando tus compañeros pueden irte y revivirte En Fortnite solo en aquellos modos de juego en donde juegas en equipo te pueden revivir tus compañeros En el modo todos contra todos pues nadie te puede revivir porque todos están contra todos, todos son enemigos En cambio en el Garden Warfare 2 en todos los modos de juego te pueden revivir A excepción de operaciones de jardín, en donde tú te puedes revivir con el auto revivir Una vez que te han derribado en Fortnite pueden seguir haciéndote daño los enemigos Y te pueden ultimar, es decir te pueden matar definitivamente En cambio en el Garden Warfare 2 es imposible que te maten Simplemente te caes y ya no te pueden hacer daño Solamente reapareces cuando no te reviven O si tú lo decides y le das a reaparecer Pero cuanto tardan nuestros compañeros en revivirnos En Fortnite tus compañeros tardarán en revivirte 10 segundos 10 segundos no importa el personaje que seas En Garden Warfare 2 eso es muy diferente Si no eres un personaje de la clase médico Tardarás 5 segundos en revivir Si eres un personaje de la clase médico Es decir un girasol o un científico Tardarás tan solamente 2 segundos en revivir El Rinne Tensei no Jutsu más rápido de toda la historia Y bueno hay más diferencias Hagámonos esta pregunta Cuanto tiempo tienen nuestros compañeros para revivirnos En Fortnite depende mucho del modo de juego En el modo 50 vs 50 El tiempo que tendrán tus compañeros es de 40 segundos Siempre y cuando no te disparen En el nuevo modo 20 vs 20 Cada 2 segundos pierdes 2 puntos de vida Tus compañeros tienen 100 segundos para revivirte O lo que es lo mismo 1 minuto con 40 segundos Que es bastante bastante tiempo En el modo escuadrones no pude medir cuánto tiempo tenían para revivirte Pero yo supongo que es cerca de los 40 segundos Nunca lo pude medir porque siempre terminan matándote En cambio en el Garden Warfare 2 Tus compañeros tendrán un máximo de 20 segundos para revivirte Te dan 7 segundos en lo que pasa la Killcam Y después otros 13 segundos que son opcionales Tú puedes decidir en esos 13 segundos reaparecer Y por último la más grande diferencia entre estos dos juegos Es que en Fortnite en Battle Royale Cuando nadie te revive pues mueres definitivamente Y te sacan de la partida Y otra vez tienes que empezar a lootear Y todo eso En cambio en el Garden Warfare 2 Simplemente reapareces Estás en la misma partida Y no importa si te has muerto mil veces Sigues reapareciendo Por ello es que la diferencia de antes es tan grande En el Garden Warfare 2 tienes muchísimo menos tiempo Para revivir a tus compañeros Aunque aún así es importante revivir a los compañeros Puede ser la diferencia entre ganar una partida o perderla Pero en definitiva lo más hermoso de revivir Es que te revivan Eso es lo que más me gusta cuando estoy jugando En cualquiera de los dos juegos Aunque a veces las cosas no salgan bien Okidoki eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Muchas gracias por ver este video Puedes dejarme un like si te ha gustado Suscríbete para ver más videos como este Activa la campanita si quieres recibir una notificación Cuando subo video Por cierto la encuesta la voy a subir en varios videos Para tener la opinión de muchas personas De todos modos esto ya lo voy a empezar a hacer De nuevo muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!